La clavadista mexicana Paola Espinosa consiguió un puesto para disputar la final desde la plataforma de 10 metros al conseguir un puntaje de 306.45 y quedar entre las 12 mejores clavadistas que pelearán por un lugar en el podio. Después de que Alejandra Orozco no pudo superar las preliminares en esta disciplina, Espinosa es la única esperanza de que la delegación mexicana se cuelgue una presea en esta categoría. La justa se llevará a cabo la tarde de este jueves en el Parque Acuático María Lenk a las 14 horas del centro de México.